cómo ahorrar batería en iphone 11 si tienes un iphone 11 y quieres ahorrar batería en este vídeo te voy a explicar o te voy a decir mejor dicho varios trucos para que puedas ahorrar batería el primero y el más conocido de todos es activar el modo de bajo consumo esto es una opción que trae iphone y tienes que entrar simplemente en ajustes y tienes que bajar hasta la batería entras dentro de batería y activas el modo de bajo consumo una vez que lo actives se va a poner de color amarillo la batería le damos a continuar y ya está ahora si quieres ahorrar por ejemplo más batería aparte de esto vale imagínate quieres ahorrar aún más puedes cerrar las aplicaciones como yo he hecho ahora mismo con la de ajustes lo que pasa que lo hago sin querer y no me doy ni cuenta simplemente imagínate que tienes aplicaciones abiertas como esta esta o esta vale si las tienes así esto te está consumiendo batería entonces mi consejo es que las cierres también puedes bajar el brillo y desactivar por ejemplo cosas como los datos o bluetooth wifi todo eso desactivarlo en caso de que no lo necesites lógicamente y así sería así como puedes ahorrar batería en un iphone 11